Buenas gente, aquí es un nuevo vídeo Este juego es Metal Gear Solid 5 Para el que no lo conozca Es el primer vídeo que traigo Y a ver, que ya no me acuerdo como se controla esto Ah, si, vale Joder, que ya lo siento si pego cagadas Porque ya no me acuerdo como se controla Entre tantos juegos que tenemos A ver, ahí tenemos a otro Con esto vamos marcando Ahí Es mejor para luego verlos Donde están y tal A ver, vamos a ver No hay por aquí nadie Bueno, en la misión Ahí En la misión de hoy vamos a recuperar a Chico Vamos a rescatar a Chico O vamos a intentar, por lo menos Rescatar a Chico Vale Sube, 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 sube Vale Perfecto Tenemos, si no me equivoco Vale, tenemos una pistola Tranquilizadora de estas Bien Simplemente voy a acabar con él Ahí tenemos a otro A ver si podemos Cabo la leche Ahí Perfecto Bien A este le dejamos aquí tranquilamente Vamos a ir marcando los demás Que son importantes Estos son los que más te fastidian La partida A ver Ahí tenemos a otro Ahí al fondo tenemos a otro Si no me equivoco Ahí Eso es Y hay alguno más por aquí Eh Otro Ahí Bien Vale Este juego consta de varias misiones No son grandes misiones Pero bueno Consta de varias misiones La primera de todas Rescatar a Chico Y Bueno, si Son dos rescates Pero yo voy a rescatar a Chico Por ahora Así que Vámonos para allá Estos ya se han separado Con lo que Voy a desbloquear la puerta Y me largo de aquí Ya Vale Espero que no me vean Ya os digo que llevo mucho tiempo sin jugar a esto Con lo que igual Puede que me vean No Espero que no Pero Puede que sí De la izquierda o de la izquierda Si haces eso Haciendo el botón de desbloqueo Se mueve más rápido Vale Se está mirando ahí Espero Ahí Fuera de ahí Mierda Me he quedado encerrado No ¿De dónde viene el camión? Ahí va Mira Uh No sabía esto ¿De dónde viene el camión? Ah, desde ahí Vale Ya ha pasado esto Seguimos Eh Me parece que Lo del Chico está ahí abajo Si no me equivoco Vamos a mirar Estamos aquí Sí, está justo ahí abajo Vale Tenemos que tener cuidado con ese Uff A ver cómo se pasaba esto Bueno, sí Pasad Pasad como quieras Pero sin que te vean Vamos, 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 vamos A ver si se da la vuelta Voy a intentar pasar Corriendo A ver Si puedo Cuando mira al otro lado Claro Ah, no Mira hasta aquí Hostias Que se están mirando aquí También estamos en dificultad y fíjil Entonces Hay que tener un poco más de cuidado Pero bueno, no Si nos pillan no pasa nada Esto es un juego en directo Y suelen pasar estas cosas Venga Mira para el otro lado Vale Vamos a intentar venir por aquí Espero que no haya nadie Uff Dios Se me está haciendo complicado esto No Cabrón Ahora mira para la izquierda ¿No? Justo cuando vengo para aquí ¿Por qué no mira al otro lado? Ahí Oh Puta leche, chaval Vale Ahí Justo se da la vuelta Cuando paso por detrás yo Es que todos son casualidades A ver Vamos a controlar un poco Lo que tenemos por aquí Ahí tenemos un guardia Y ahí tenemos otro Tenemos que bajar a Por ahí Vale Con lo que vamos a vigilar Este guardia Y ¿No hay más guardias aquí? No Parece que no Vale, perfecto Claro, si no llama la atención Hay menos guardias Eso es Lógica pura Entonces vamos a intentar No llamar la atención No quiero más Tráfico en el camino Coño ¿Dónde viene? Viene el camión por algún sitio Pero no sé dónde Ah, ya, mira ¿Dónde está sentado? Vale Ese tío está mirando Para el otro lado Con lo que Yo creo que podremos ir Nockearle Y arrastrarle Sí, ¿por qué no? Vamos a probar Se dirige para allá arriba Ahora está asado la vuelta No ha habido A ver ¿Dónde viene? Que cabrito, tío Uf Uf Uf, 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 uf Coño Subido en total A ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde estáis? Vale Ahí hay dos Otro Ahí hay un enemigo Le estoy viendo Como digo Esto es en puro directo Aunque me sé un poco el mapa Porque ya lo he jugado No he jugado para nada mucho Y no me acuerdo de nada Hostias Que está mirando por aquí Más atrás Más atrás Más atrás Está tosiendo No hay ni uno más por aquí Me parece demasiado raro Solo uno Pues nada Habrá solo uno Vale Nuevo récord Bien Vamos a mirar un poco alrededor No me fío en nada De estos Lo que voy a ver Que hay alrededor Ahí está la extracción El punto de extracción Vale No Cabrón Joder Sabía que había uno más Uf ¿Por qué poco, chaval? Date la vuelta, coño Se ha alertado, me parece Vale Joder Ahora me viene este Pero bueno ¿Pero qué me están haciendo? ¿A propósito o qué? Es que justo vienen En el momento que no tienen que venir A ver Vamos a coger a este Estoy ya Y al de dentro Cuando podamos Para que no nos vea nadie Esto es lo que no me gusta De los juegos a mí Que Cuando les interesa Salgan los tíos O sea Los tíos vayan a un sitio u otro Ahora Ahí te quedas Vale Vamos a mirar Si hay alguno por aquí Vale No parece por el momento Hay uno dormido Y el otro está mirando Para hacia allá Vale Podemos abrir yo creo Cabrón Ya sabía que iba a hacer algo así Se iba a mover justo Cuando iba a pasar ¿Qué es esto? No hay silenciador Pues nada A ver Ah, tengo silenciador, ¿no? Sí, sí, sí Tengo silenciador Vale, vale Eso me gusta Bien Vamos allá Este tío No sé si se va a mover O no se va a mover A ver De verdad que me va a trolear Tío Y eso no me gusta nada Se está moviendo ahora A ver Uh, me está volviendo Loco, 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 loco Ah, se larga para arriba Ah, no, no Me he confundido Bien Vamos a coger a este Que ya está molestando ya No No, quiero el otro Trae Ahí Y te quiero a ti Eso es Bien Vamos Corre Snake Corre Cogemos esto Y la vamos a tirar Al río Como los pescados Tío Fuera Ahí seguro que nos pilla Bien Por ahora parece que todo va Bastante bien, la verdad Vale Creo que sea así Pero Este no me va Fastidiar el día Cogemos a este Y Ya se ha avisado Donde va Al río Bueno, al río no Al mar Vamos A tomar por ahí Perfecto Y ahora ya podemos salvar A todos los de aquí Que no sé si hay que llevar A todos a dicompe O simplemente Soltarles Este es chico Vale ¿Hay alguno más por aquí? Sí Eh, otro Vale Creo que Ay, joder Me he metido yo Qué ganas de cerrarme Tío A ver No viene nadie, ¿no? Que no me fío Vamos a abrir Todas las jaulas Lo que me fastidia mucho Tío O sea Es que nadie mueve un dedo Por salir de ahí Tío Les abre la puerta Y nada Pues vale Vale Otro suelto Aquí no hay nada No hay nada Aquí hay dos O sea Son esos, ¿no? Simplemente Vale Primero vamos a llevar a chico Terminaremos aquí Estos, bueno Estos al final es lo mismo Cogerles y llevarles al mismo punto Con lo que es Repetitivo Con lo que Yo voy a lo que voy, ¿vale? Chico No, chico Chico Chico, es yo No, no ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por ahí! ¡Pero si les he soltado a todos! Si, se ha salvado, tío. Está en la puerta abierta. ¡Que cabrones, chaval! ¡Uff! ¡Joder! ¡No había visto a Chico, tío! ¿Había salvado solo a Paz? Vale, espera. ¡Calla! ¡Joder! Helicóptero, llamar helicóptero... Aquí. Venga. Cogemos a Chico. Vámonos. Espero que no haya nadie aquí de sorpresa, como siempre. No hay nadie sorprendiéndome, ¿no? Vale. Entonces todo irá bien. Si no hay nadie aquí... ¡Ajá! ¡Cabrón! Ya sabía que alguien iba a venir. Sabía, ¿eh? ¡Joder! Es automático, tío. Otro. Otro. ¡Me cago en la leche! ¡Otro! ¡Me cago en la leche! No sé si se va a mover ese, o no. ¡Cállate! ¡Joder! Estoy intentando pensar. Mira, mira, mira. Me meto hasta las piedras, tío. Fíjate si soy... ¡Buah! ¿Cómo me infiltro, tío? A ver. ¡Oh, tú te las has buscado, tío! Esas rounds tranquilizadores son solo buenos para poner tu objetivo a dormir. No te ayudan a romper nada. ¡Joder! ¿Qué coño le pasa si estaba en rojo, tío? ¿Cómo se cambiará de lado? Ahí. Este se va a dar la vuelta cuando vaya yo, ya verás. ¡Oh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Uf! ¡Me cago en la leche! Ahí hay otro. Pero no me ve ese, ¿no? No. Vamos ya. Vamos, 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 vamos. ¡Quieto! Tenemos al helicóptero esperando ahí. Ah, se puede ir desde la esquina. ¡Ah! ¡Joder, mía! ¿Qué camino más rápido tenemos aquí? ¡Joder, qué bien! Y bueno, al final sin que nos vea nadie. Increíble, chaval. Increíble. Luego pasa esta un poco más a entrada por ahí. Ya veréis, es más chungo de que no te pillen, pero bueno, todo, todo es posible. Mira, una rata. Vamos a salvar a la rata también. A ver, ¿qué es esto? Espera, espera, espera. Ahí. ¡Ah! Vamos a dejarla ahí. Chico extraído. Pues nada, vamos a dejarla aquí porque la cinta es larga y larga y no voy a hacer un vídeo más largo. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado para seguir con esta serie, votadla. Y nos vemos la siguiente. ¡Adiós!